Hola que tal jóvenes de la revista Bye Bye, como están ustedes? Nos encontramos con un gran patrocinador Fíjate nada más que Caché Boutique Tiene una gran venta de pasillo todo este fin de semana Que se celebra el Día del Padre No, 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 se celebra al padre, a la novia A la hija, ¿por qué? Porque tenemos grandes promociones, grandes descuentos En esta venta de pasillo, mira nada más Mira nada más, venta de pasillo 50 pesotes, 150, 450 Imagínate irte una fiesta bien cambiadita Por tan solo 450 pesotes Fíjate nada más los zapatos en super promociones Vengan a visitar a nuestros amigos de Boutique Caché En esta gran venta de pasillo Lo último de la moda Lo más actual, no son saldos Son los mejores precios de verano No te lo puedes perder Aprovecha solo este fin de semana toda la tienda Con un 20% de descuento Y aquí afuera de los pasillos Puedes encontrar la ropa Hasta por debajo de su costo normal Fíjate nada más, ven para acá Y visítanos en Plaza Fiesta Las Palmas, local 12C Caché Boutique Aquí enfrente de la zona de alimentos Tienes graduación Tienes alguna fiesta Pues ven y aprovecha los precios De estas grandes promociones Fíjate nada más 20% en toda la tienda Mi estimadísimo Babay Es simplemente lo mejor Y si todavía entras Y dices 20% de descuento aquí afuera Mira con lo que te reciben Con un 30% más Excelente Y si tú ocupas un vestido Para tu fiesta de graduación Lo único que tienes que hacer Es visitar a nuestros amigos De Caché Patrocinadores oficiales De la guía juvenil Babay Quiero que pases Mi estimadísimo Babay Y que te des un ligero tour Por favor Fíjate nada más Los colores que están manejando Todo este rollo De la tendencia de verano Lo puedes encontrar Con nuestros amigos En Plaza Fiesta Las Palmas Por cierto un gran saludo Para toda la familia De Plaza Fiesta Las Palmas Aquí para los Para los personas encargados Que aquí andan Haciendo bien su chamba Felicidades Porque muy buena organización La que tienen Pues un gran saludo Para todos ustedes Y continuamos por acá Desde Caché Boutique Fíjate nada más Vamos para allá Para que vean los Los vestidos de De fiestas Fíjate que próximamente Mi estimadísimo Babay Ya vienen todas las graduaciones ¿Qué esperas? ¿Graduación? Caché No pienses más Si es graduación Es caché Y un gran saludo también Para nuestros amigos De los 40 principales Porque en estos momentos Aquí suena Los 40 principales Los 40 principales De Chávez Radiocast La radio viva Radio 65 106.5 La que buena 102.5 Y recuerda Los 40 principales En el 104.3 Ánimo